Arranca de raíz lo que no es de ti El velo de sal para solo a ti unirá Arranca de raíz lo que no es de ti El velo de sal para solo a ti unirá El velo de sal para solo a ti unirá Voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Yo sigo hacia ti Señor, aleluya No te alejes de mi Señor Rompiendo las barreras Pues tú no me negarás No, voy a seguirte en voz de tu presencia Oh Señor, voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Abre mis ojos escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia